Hola amigos, bienvenidos a un programa más de ¿Por qué? El programa de política para los no políticos. Primero, bienvenida Kenia López Aradán, ¿cómo estás? Nuestra amiga, nuestra colaboradora de Atípica TV, senadora por el PAN, mujer brillante, mujer inteligente y colaboradora de nosotros. Santiago Grill, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. El vicepresidente de la Cámara de Diputados. Estoy muy contento de estar aquí. Pero hoy viene como abogado. Ah, caray. Sí, debo decir por qué. Por eso vengo con corbata. Es que el tema de hoy va a ser sobre Ricardo Anaya, que nos van a hacer el favor de aclararnos y explicarnos cómo está el problema de Ricardo Anaya. Sarita Dulce, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Fue hace tres días. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuántos cumpliste? Catorce, dieciocho. Por ahí, más o menos. Sí, parece. Por ahí. Sí, sí, sí. Que vivas muchos años. Muchas gracias. Y sé muy feliz. Gracias. La doctora Lorian Jiménez. Hola, Lorian. ¿Qué tal? Saludos a todos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Tú? Muy bien. ¿Tú? Muy bien. Con mucho gusto estar aquí. Sara, feliz cumpleaños. Qué barbaridad. Un abrazote desde acá. Gracias. Oye, pero además de cumpleaños, buen reportaje hoy. Ay, sí. Ahora, híjole, yo creo que es de los más fuertes que he hecho. Fuerte. O sea, el tema se me hace muy fuerte. Al ratito platicamos. ¿Vas a parecer hombrecito? No. De atípica. No, 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 no. No es de ataque. Es de realidad. Es de vida. Bueno, lo vas a ver y te va a encantar. De verdad. A ti te va a encantar, Pepe. Kenia, Luis, Santiago. Les va a encantar. Estoy seguro que sí. Luis Bergman, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues muy a gusto, muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo mesa con Kenia, con Santiago, con Sarita. Feliz cumpleaños, Florian, Pepe. Y pues listos para presentar mi editorial. ¿Qué vas a traer hoy? A ver si no me agarran como piñata Santiago y Kenia, porque te doy mi punto de vista, porque desde mi opinión, Ricardo Anaya no es como un buen candidato para el 2024. Bueno, pero nadie, no venimos a hablar de si es candidato o no. No, pero es dentro de lo que hablo. Hablo del pleito que trae con López Obrador, pero de refilón doy mi opinión al respecto. José, Pepe Rubin, estén bienvenido. Gracias, Carlitos. Fue que ver a tus nietos, ¿verdad? Y los vi. Y los viste. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Me siento, yo estoy muy contento. ¿Ya estás listo? No muy listo, siempre hay más listos que uno. Sí. Sí, admito eso. Hola, Carlos, ¿cómo estás? No. Bueno, vamos a empezar. Quiero abrir primero con Lorian. Perfecto. Lorian, prometo no hablar mucho. Ve esto y contesta, por favor, manita. Esto pasó el jueves en la mañana. No es cierto, ya te estoy mintiendo, fue el martes en la mañana. En la mañanera, a ver, ¿qué opinas? El mensaje clave para padres, madres de familia es COVID-19 comparado con la realidad que viven todas las personas menores de edad es una causa de mortalidad muy baja, muy pequeña, como digo, 10 o 20 veces menor y otras situaciones son de mayor importancia. Eso de ninguna manera quiere decir que sea deseable que una persona y sobre todo un menor de edad pierda la vida, pero sí ayuda a visualizar los distintos riesgos que enfrentamos a lo largo de la vida y a lo largo del día o del año, como COVID-19 no es una causa sustantiva de riesgo. Eso lo dijo el brillantísimo Einstein Gatel. Entonces, tu opinión, ¿verdad? Sí, claro, bueno, tengo muchas opiniones al respecto. Una de ellas es esto, ¿no? El doctor López Gatel últimamente, más que antes, miente como respira, ¿no? Está diciendo que se inició lo que dijo en ese clip, es que iniciamos con una reducción del 18% y que en este momento, eso era el martes pasado, el martes de esta semana, se tenía un 17% de reducción. Eso es falso. El martes de la semana pasada se tenía un 7.4% de reducción, pero el doctor López Gatel utiliza estos datos sabiendo que hay tanto rezago en los datos que genera la Secretaría de Salud que hoy hablar de esa diferencia entre la semana epidemiológica 32 y 33, ¿no? Este, entre esas semanas epidemiológicas tiene poco sentido, porque voy a hacer una acotación aquí nada más, para que la gente me entiende exactamente de qué estoy hablando, ¿no? Entre la semana 31 y 32, vamos a decir, el martes que fue de la semana 33, se reportaba una diferencia de menos 3.4%. Al martes de esta semana, la diferencia entre esas dos semanas era de más 3.1. ¿Por qué ocurre esto? Porque los datos van llegando rezagados. Entonces, ahorita es la semana epidemiológica número 35. Eso quiere decir que entonces, vamos a decir, él dice que se tiene el 18% de disminución entre la semana 32 y 33. Entonces, esa disminución, corrijo la cifra anterior, el martes era de 13.2. Pero si dejamos que esa semana corra, en la próxima semana y otra, no necesariamente esa diferencia se mantiene, sino que esa diferencia podría ser de más 1%, vamos a decir, todavía no mostrar una disminución. Es una forma como maneja muy eficientemente los datos, los manipula para manipular con ello la opinión pública. Ahora, más importante que eso, creo que es esto que está diciendo. A ver, lo que sí es cierto es la epidemia en este momento sí parece ya ir a la baja, pero esto no se puede hablar como una generalización, porque no es así en todos los estados de la República. Y cuando se habla, va a la baja, es como decir, bueno, ya el problema ya pasó. El problema no ha pasado, ¿no? Dijo 32 de los 30 de 32 estados de la República muestran un descenso. Esto es falso. Están a la alza 6 de los 32 estados. Llegaron a un pico máximo, que parece que ahí se están quedando 9 estados, y 16 van a la baja. Pero cuando decimos a la baja hay que tener muchísimo cuidado, porque, por ejemplo, hay estados como Colima y Nayarit, en donde ahorita sí la curva parece ir a la baja. Pero ahorita todavía la curva tiene cinco veces más contagios que el pico más alto de diciembre. Entonces, cuando el señor dice, vamos a la baja, da la impresión que el problema ya se terminó, cuando todavía se está en un nivel que es mucho más alto del nivel más alto que se había tenido previo, ¿no? Entonces, creo que es evidente que dicen los datos así con el objeto de hacer algún tipo de manipulación. Ahora, lo que es más preocupante es lo que dijo acerca de que se han muerto pocos niños, ¿no? Se van a morir pocos niños y no hay evidencias que soporten que se van a morir más. Esto va completamente en contra de lo que el INEGI ha dicho. Los datos más recientes del INEGI que se publicaron a finales de julio de este año, en donde se habla de las causas, de las principales causas de mortalidad. COVID-19 estaba entre las cinco causas de muerte en todos los grupos de edad. Es decir, en todos los grupos de edad, incluyendo los menores de un año, los grupos de uno a cuatro, de cinco a nueve, de diez a catorce, de quince a treinta y cuatro. COVID-19 es una de las cinco principales causas de muerte en cada uno de los estados de la república, si desglosamos los estados de la república, ¿no? Entonces, este, pues cuando dices que se van a morir más por accidentes, yo creo que es muy peligroso hacer este tipo de normalización en donde, ah, bueno, pues si no se van a morir tantos por COVID como se mueren por accidentes, entonces no debemos preocuparnos. Creo que es un tema que sí nos debería de preocupar, particularmente con lo que se tiene de evidencias ahorita en este sentido en otras partes del mundo. Ese sería tu resumen. ¿Cuál es el estatus actual de esta semana? El estatus de jueves a jueves es se ha desacelerado, se ha desacelerado el ascenso en la curva epidemiológica. Hay una desaceleración, mas no es verdad que en todas partes ya esté descendiendo. Hay una desaceleración en el ascenso. Entonces, esto va así, nada más, que hay que esperar a ver cuál será el efecto, del retorno a clases y la movilización adicional que esto implica en la población. Lo que podemos es, pues, tomar datos de otras partes en donde han tenido experiencias similares y, por ejemplo, en el Reino Unido, tuvieron un descenso muy pronunciado, empezaron a tener un ascenso nuevo cuando quitaron las restricciones contra la prevención de COVID-19. Empezaron a repuntar. Un poco descendieron y ahora siguen repuntando. Hay un estado en la República que ya tiene este fenómeno que es Yucatán. Yucatán rebasó ya los dos picos anteriores, se quedó en un punto alto, parecía ir disminuyendo y ahora desde ese punto alto sigue repuntando. Es decir, no se puede cantar victoria hasta que no en realidad desciendan los contagios. Porque lo que es importante saber es que descienden los contagios no porque se haya hecho algún cambio en la estrategia. Si los contagios están disminuyendo es porque se dejó infectar masivamente a la población durante un periodo mayor de tres meses. Y entonces hay agotamiento de la epidemia y empieza a disminuir. Pero estos agotamientos son solo temporales si no vienen cambios de estrategia. Hay que ver cómo va. Ahorita hay una desaceleración en el ascenso, es verdad. Pero todavía la mayor parte de los estados están en niveles más altos de contagios de lo que se tuvo durante toda la parte anterior de la pandemia. Antes, a ver, vamos a concluir. Ya nos diste el resumen en general que López-Gatell es un mentiroso de quinta. Ya nos dijiste, pero tampoco es nada nuevo. También ya nos dijiste que la pandemia está estacionada. También nos dijiste que lo que dice López-Gatell en relación a que va en bajada la pandemia tampoco es cierto. Que de hecho hay seis estados que han subido y 19 estados que están estacionados en el punto más alto y que es un desastre. ¿Tienes reportes ya de la primera semana de cómo le fue a los niños en la escuela o no? No, todavía no hay reportes sobre cómo ha influido el regreso a clases en la pandemia. En este momento no hay reportes. Vamos a tener que esperar tal vez un par de semanas para empezar a ver cuál es el efecto de la hipermovilización que representa el retorno a clases. No entiendo al país, no entiendo a la Ciudad de México. Explícanos, por favor, por qué la gente está actuando como si no hubiera pandemia. No lo entiendo. No, no, es muy difícil de comprender, pero la gente está actuando como si no hubiera pandemia porque ese es el mensaje que ha venido desde las autoridades. El mensaje por el cual se ha desvivido el presidente, la doctora Sheinbaum, López-Gatell, desde luego, y muchos gobernadores en los estados, ¿verdad? Es ese precisamente. El de hacer creer que la situación está bien, que vamos avanzando bien, que ya vamos de salida y demás. Necesitamos aterrizar exactamente qué es lo que ha pasado. Este tercer repunte, o esta que le llaman tercera ola, ha matado hasta el día de ayer a 36.259 personas. Sí, es un mundo de gente. Son decenas de miles de personas que han muerto en estos cortos tres meses durante el repunte. Ahora lo que se viene es el coletazo de las muertes. En nuestro país, como dije en la primera parte, los datos se manejan muy mal y entonces tienen un rezago impresionante. Los casos tienen un rezago muy grande, pero las defunciones todavía más. Lo que podemos esperar en los siguientes días es ver números muy elevados de defunciones, que son como el rezago de los casos que se fueron reportando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la normalización de lo que está ocurriendo, porque realmente hay preocupación en muchos sentidos. Carlos, creo que una de las cosas nuevas que ocurrió durante esta semana es que se definió o se describió una variante nueva que parece que es una variante que nos va a empezar a hacer ruido. Es una variante que la Organización Mundial de la Salud ahorita no le ha dado, una nomenclatura como las otras que reciben estos nombres griegos. Ahorita es C1-2. Y esta es derivada, es la variante que se distancia más en términos de mutaciones o de diferencias genéticas al virus original. Está relacionada o es más cercana a lo que es la variante Lambda, que era una variante que hipotéticamente se dijo que podía ser mucho peor que Delta. Y ahora la Organización Mundial de la Salud ha empezado a hablar sobre esta. Esto es consecuencia de que no hemos detenido la propagación de los contagios. Así que hay que ver qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas con la movilización que implica el retorno a clases. Esperemos que no se repitan historias como las que se han visto en Escocia, en donde Escocia por el regreso a clases tiene el repunte más alto de contagios que ha tenido durante toda la pandemia. Y ahora pues está pasando lo que, si te acuerdas, hemos mencionado varias veces que esta negación de tratar de detener la propagación de los contagios empieza a generar variantes nuevas de mucha preocupación. Esperemos que este C1-2 no se convierta en la Delta recargada, ¿verdad? Pero pues es algo nuevo que ocurrió esta semana, sí. Idóneamente, los adultos arriba de 60, ¿deberíamos inyectarnos la tercera? Bueno, ahorita ya en Estados Unidos, en Europa, ya se recomienda la tercera dosis de Pfizer. Quienes recibieron Pfizer, y esto es un poquito, se puede hacer, se puede hacer la analogía, ¿no? O sea, se puede hacer una similitud con la vacuna de Moderna, que después de ocho meses del esquema inicial de dos dosis, ocho meses después de la segunda dosis, recibir un refuerzo. Ahorita, por ejemplo, Israel ya lo está recomendando para toda su población, toda su población, porque Israel, a pesar de tener a cerca del 70% de la población adulta vacunada, está en un repunte increíble y ascendiendo también mucho las muertes. Entonces, para tratar de contener esto y proteger, su gente ahora está recibiendo una tercera dosis en todos los grupos de edad. En Estados Unidos se está recomendando, se recomendó para la gente vulnerable y los mayores de 60, 65 años, pero ahora ya se movieron en grupos de edad, y parece que la recomendación general va a ser la tercera dosis de Pfizer a quienes recibieron el esquema inicial completo, ocho meses después de la segunda dosis, sí. El gobierno no lo va a hacer aquí en México, obviamente. No, o sea, López-Gatell ya lo dijo tajantemente, que no se está considerando dosis de refuerzo para los maestros que recibieron cancino, incluso sabiendo que después de seis meses empiezan a perder la protección inmunológica, que no se está considerando vacunas para la población de menores de edad que ya se pueden vacunar, que es la población de 12 a 18 años, que esa población ya se puede vacunar y ya ha dicho que no se va a vacunar y que no se está considerando de ninguna manera la tercera dosis de Pfizer. Entonces, en nuestro país, en lugar de querer proteger bien a la gente y vacunar a quienes es posible vacunar, aquí lo que se hace es autorizar, por ejemplo, la vacuna cubana. Eso es algo nuevo. Se autoriza una vacuna que no tiene estudios de fase 3, que aparentemente ha tenido muy mal, un efecto muy mediocre en Cuba, pero ahora, pues no sé, ¿no? Es la venezuelización, tal vez, esperemos que no sea eso, de aprobar esta vacuna cubana ahora en México. La verdad es que solo puedo desear que no se empiece a administrar aquí. ¿Es tan imbécil López-Gatell? ¿Tan, tan imbécil? No. Él, a ver, muy rápido, no es que sea imbécil, es que él no actúa como científico, no actúa como médico. Él actúa siguiendo, agachándose ante los intereses y políticos de su jefe, que es el presidente de la República. Entonces, incluso dejando morir gente, lo va a hacer, si esa es la instrucción que viene del país. Ah, bueno. Gracias, Lorian. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos, que les vaya muy bien. Chao. Saludos a todos. Hasta luego. Bye. Salúdanos al doctor Gatell, por favor, cuando lo veas. Con mucho gusto. Gracias.